Música Muy buenos días. Estamos a viernes preparándonos para celebrar la Navidad, el próximo domingo. Y tenemos un texto precioso en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este único versículo contiene la prueba perfecta de la Deidad del Mesías. La doctrina de la encarnación, que era el tropiezo para los opositores judíos de Jesús. El sorprendente conquistador, que obra la asombrosa victoria de los versículos 1 al 5 de este capítulo, se revela como un niño dado, un hijo nacido, descrito de forma inolvidable en una cadena de cuatro versos que mezclan su humanidad y su Deidad en un maravilloso equilibrio. La humanidad del Salvador se establece en las primeras palabras, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. El hecho de que ha venido por nosotros para beneficiarnos, también se establece en estas palabras. Como dijo el glorioso ángel, aquellos pastores en las afueras de Belén, porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2.11 Así que, este sorprendente conquistador será un niño nacido, un hijo dado. La combinación en Cristo de la debilidad como un cordero y el poder como un león también se va a ver en Apocalipsis 5, el ministerio infinito de la fragilidad del Dios encarnado. Sobre los hombros de este niño recae el peso del gobierno de su pueblo. Él, por fin, es la respuesta a la búsqueda de un gobierno perfecto y duradero. Sus hombros soportarán ese peso y no se doblarán. Como dijo Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Luego viene la misteriosa serie de cuatro versos, cuatro pares de dos palabras enlazadas, una combinación de lo sobrenatural y lo natural de Dios y el hombre. La palabra traducida como admirable se refiere a la capacidad de obrar señales sobrenaturales. La palabra consejero se refiere a dar consejos sabios, como harían los consejeros del rey. Jesús vino tanto a hacer señales y maravillas como a dar sabiduría con sus enseñanzas. Pero también es un Dios poderoso. La palabra Dios atribuida a alguien que es un niño nacido recalca absolutamente la doctrina de la encarnación. Jesús era un bebé humano que también fue llamado poderoso Dios. La palabra traducida poderoso era una palabra común para los hombres fuertes, guerreros, que capaces de imponerse gracias a su destreza militar. Es una palabra natural, pero seguía siendo descriptiva de un gran poder. La palabra traducida como Dios era absolutamente divina. Es la palabra más común en la Biblia hebrea para designar la Deidad. Estas palabras muestran el poder infinito de Jesucristo, nuestro Salvador, que es un guerrero omnipotente y que algún día volverá a la tierra para matar a todos sus enemigos con la espada que sale de su boca. Pero también es Padre eterno. Y nuevamente una mezcla de lo natural con lo sobrenatural. El título de Padre es obviamente una palabra cotidiana, pero al estar unida a la palabra eterno lo convierte en sobrenatural. Un Padre está desde la eternidad pasada y que seguirá siendo un Padre para siempre. Atribuir la paternidad a Jesús es inusual, dado que normalmente la reservamos para Dios Padre. Pero Jesús desempeña un papel paternal hacia sus discípulos, pues a menudo utilizaba hijo o hija cuando se dirigía a otros en una forma afectuosa. Príncipe de paz. Jesús reina como príncipe. Una palabra común para designar a un funcionario del gobierno. Pero será un gobernante que traiga la paz y se caracteriza por ella. Esto es lo que la mayoría de los reyes conquistadores, belicosos, nunca pueden traer. Pero Jesús habla de paz a sus discípulos. Después de su victoria en la resurrección, en Juan 20, 21. Y anteriormente había dicho, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sobre todo Jesús da la paz eterna de Dios por medio de su muerte en la cruz. En Romanos 5, 1 dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así que sí, ya, ya está aquí. Es Navidad, es la noche esperada, noche buena. Es el día esperado, Navidad. Detrás de las luces y el jolgorio, la historia humilde de un establo en cuyo pesebre nace la vida. Dos mil años naciendo, dos mil años dándose por nosotros. Lejos del mundanal ruido, de los palacios suntuosos, de los poderes de este mundo, del dinero, la fama, la influencia política. Dios se hace carne, se nos hace presente y nace por nosotros, para nosotros y en nosotros. Qué mejores luces que el resplandón de los ángeles, qué mejor música que su canto, qué mejor audiencia que pastores y reyes de oriente. La humanidad que espera en esperanza al Señor del universo. Allí está en un establo, allí le tiene en un pesebre. El niño que hoy nos nace y hace de nosotros seres nuevos, no es otro que aquel que anuncia a Isaías, consejero admirable, que siempre tiene su consejo con justicia y con derecho. Justicia y derecho que son fundamentales para la paz verdadera. Dios fuerte, que actúa, nos conduce con seguridad y firmeza. Padre eterno, asentado en las promesas de la dinastía davídica, que llega hasta nosotros y que es fiel. Un príncipe de paz, que trae una paz sin frontera para cada persona, para todos los pueblos. En este niño que nace están nuestras esperanzas. Este niño que nace es la esperanza de este mundo, de pobres, de humildes, de ricos, de poderosos, de todos, sea cual sea su condición, pues nos trae un mundo nuevo, fundado en el amor, la justicia y la paz. Este niño que nace trae, es la respuesta a las preguntas más profundas del ser humano. Es Navidad. Alojemos al niño en el establo de nuestra vida. Reposemos su vida en la vida del pesebre de nuestro corazón y escuchemos el latido del suyo que se funde en el nuestro. Nazcamos hoy otra vez. Tengamos un nuevo nacimiento en el Espíritu de Dios encarnado para un mundo nuevo que con él y en él hacemos cada día. Vivamos la vida en plenitud como si ya fuera el mundo nuevo, aunque sabemos que todavía no lo es. Vivimos días de angustia, de noticias de guerra, de muertes, de bombas, de secuestros. Son días muy trágicos para la humanidad. Pero nuestros corazones se preparan para recibir al príncipe de paz. Es Jesús, el Mesías prometido, que viene a nuestras vidas. Aún oliendo mal como aquel pesebre, aún con los despojos de lo que el pecado ha dejado en nuestra vida, quieren hacer en nuestro corazón para hacer de nosotros nuevas criaturas. En esta Navidad, confía en Jesucristo, invítale a tu corazón, hazle tu Rey y Señor. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana, te adoramos y alabamos con todo nuestro corazón, y te pedimos, Señor, que tu Hijo nazca en miles y miles de vidas, que hoy pongan su confianza plena en esa salvación, en ese Salvador que enviaste por nosotros. Lo pedimos hoy en tu nombre. Amén. Feliz Navidad para todos. Os espero el domingo en la mañana. Los celebraremos juntos en la Iglesia Revive, y Dios mediante, el lunes 25, nos reencontramos en nuestro diario devocional. Manteneos bendecibles. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en terredor, entre los astros que esparcen su luz, ve y anunciando al niñito Jesús, Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, Oye humilde, fiel pastor, coros del estés que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen redentor, por nuestro buen redentor. Noche de paz, noche de amor, noche de amor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor. Gracias por ver el video.